Estamos viendo de acuerdo a las últimas revelaciones que se han hecho en informes periodísticos de que se está utilizando el dinero para pagar, por ejemplo, sueldos de dirigentes. En rigor, no hay un impedimento para que eso se haga. Ahora sí. Disculpa, Nicolás, muy buenos días, es un gusto. Lo primero que quisiéramos es que nos expliques cuál es el marco. O sea, ya, se supone que lo más democrático es que para equiparar, digamos, el acceso a la actividad política, el Estado distribuye fondos, ¿no es cierto?, que son usados para que los partidos funcionen, ¿no?, organizen a sus militantes, los eduquen y se relacionen con la población. Pero, ¿cuál es el marco? O sea, ¿cuáles son los límites? O sea, ¿cuánto se le da de dinero es lo primero y qué destino se debería tener esos dineros? Correcto, muy bien. Hay que distinguir lo que es el financiamiento público de lo que es el financiamiento privado. Partamos por ahí. Esto está regulado en la ley de organizaciones políticas, la ley de partidos, y está regulado desde hace muchos años y se ha hecho efectivo desde el año 2016. Tenemos que tomar en cuenta que esta ley está vigente desde el año 2003. Pero acá hay detalles importantes. Separemos el financiamiento público del financiamiento privado. El financiamiento público ha tenido cambios en cuanto a, digamos, cómo se manejaba el financiamiento público con una norma específica que se dio antes de las elecciones generales del 2021, la ley 31046. Y recientemente lo que tiene que ver con el financiamiento privado, que tiene específicamente una relación directa con las campañas electorales como las que estamos viviendo ahorita, ha tenido una modificación hace poco tiempo con la ley 3154. Es importante que siempre se tenga bien presente este tema de los cambios normativos porque ahí es a donde vamos. Cuando se trata del financiamiento público, vamos a que este financiamiento puede ser utilizado para gastos administrativos del partido como también para gastos vinculados a la capacitación, encuestas y demás. ¿Por qué? Porque este financiamiento se origina en base a la votación que cada partido tiene para la elección congresal. El 0.1% de un obité por cada voto. Y es importante tener en cuenta de que cuando se hace el conteo de votos, este financiamiento se distribuye y a su vez tiene que ser repartido en un 50-50% entre lo que viene a ser, como ya lo he mencionado, gastos administrativos, incluso compras locales, arrendamientos de locales, etc. del partido, y también lo que es capacitación. Bueno, estamos viendo de acuerdo a las últimas revelaciones que se han hecho en informes periodísticos de que se está utilizando el dinero para pagar, por ejemplo, sueldos de dirigentes. En rigor, no hay un impedimento para que eso se haga, pero se hay que tomar en cuenta de que ellos lo están justificando como un gasto administrativo y esto, de alguna u otra manera, tiene una cobertura por parte de la norma. Hay que ser bien en claro que en diferentes países donde hay financiamiento directo a los partidos políticos, a los dirigentes se les paga por la actividad política, pero evidentemente todo este gasto tiene que ser transparentado y también tienen que haber niveles, y eso es muy importante. O sea, ¿cuánto se puede pagar por una actividad política a tiempo completo? ¿Cuáles son los parámetros? En ese sentido, sí, en todo caso, la autoría electoral responsable, que es la OMP, debería, de alguna u otra manera, fijar ciertos estándares, porque vemos que no están fijados. Ahora, ¿de qué votos estamos hablando? José, ¿cuánto es el dinero en total que se le entrega a los partidos? Por ejemplo, el año pasado, ¿cuánto dinero le dimos a los partidos? Bueno, no lo contemos por el año pasado, contémoslo por Quinqueni, o sea, por los cinco años, porque es básicamente en base a los cinco años que ellos tienen de mandato, y esto varía evidentemente en los partidos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta algo, Nicolás. Primero, lo que se busca con esta ley y este financiamiento directo es que todos partan en una igualdad de condiciones, es decir, todos los partidos políticos que tienen una representación en Congreso tienen una parte de este ingreso generalizado, o sea, la totalidad de dinero que se distribuye para todos los partidos, la mitad la tiene asegurada en partes iguales. La diferencia se da con la otra mitad, ya en base a la votación, los que son más votados y los que son menos votados. Pero en esta distribución, que son varios millones de soles y cuyas cifras son también de público conocimiento, nosotros vamos a advertir que tenemos en rigor, o sea, un uso que tiene que ser adecuado, y sobre ese punto, sí, me parece que en lo que se refiere a los gastos administrativos, que es lo que atañe, deberían haber parámetros, porque, por ejemplo, hablamos de dos dirigentes de partidos políticos, dos presidentes, el señor Sarrón y la señora Lía, en el caso de Perú Libre y de Somos Perú. Muy bien, ¿por qué 15 mil? ¿Por qué 12.500 soles? Ahí viene el punto. O sea, tienen que haber límites a lo que debe entenderse como el gasto administrativo en cuanto a sueldos, y sobre todo, también, por ejemplo, en el caso de las consultorías. Vemos que otros dos partidos políticos también han sido aludidos sobre el pago de consultorías. También se puede pagar por un coaching más de 200 mil soles, como en el caso de la renovación, eso habría que verlo. O sea, acá tenemos nosotros que ver bien cuáles son los gastos, cuáles son los parámetros que se tienen que emplear para los gastos, porque definitivamente, y tú lo has señalado al inicio de esta entrevista, es el dinero de todos los peruanos el que finalmente se distribuye para un financiamiento que no es malo. O sea, hay que entender una cosa, no es malo, se hace en diferentes lugares del mundo, pero tiene que ser adecuadamente utilizado este financiamiento. Claro, pero el problema, José, es que aquí salta el primer tema, ¿no es cierto?, que es, más allá de los controles externos, los partidos deberían tener mecanismos internos de control. Es decir, ¿quién controla en renovación? ¿En qué se gasta la plata? ¿Tú crees que alguien le va a discutir a Rafael López Aliaga en qué se gasta la plata del partido? ¿Alguien va a levantar su manito y decirle, oiga, porque no me parece, simplemente sale por la ventana? O sea, es que no existe ninguna... ¿Tú crees que alguien le va a decir a Vladimir Serrón, oiga, doctor Serrón, no me parece para afuera? Simplemente esa posibilidad no existe, José, porque no hay democracia en los partidos. O a Kiko Fuglielmo, a Patricia Lee, o a cualquier, digamos, figura representativa del partido que definitivamente tiene todo el poder dentro del partido. Entonces, acá lo que pasa es que tenemos un proceso bastante complejo de deterioro de la institucionalidad. Los partidos no es que sean institucionales. Por ejemplo, en un partido institucionalizado, esto tiene parámetros, esto tiene un uso adecuado, esto tiene la decisión incluso de un colegiado, una comisión política, un comité ejecutivo nacional. En fin, o sea, tiene otro tipo de tratamiento más allá de la decisión unilateral de algún caudillo líder partidario que, bueno, lamentablemente en el caso de la política peruana, pues hablamos de señores en los partidos que son élites, que son dominantes y que no permiten incluso que se democratice los partidos. Porque si hay un serio problema dentro de la institucionalidad en el país es que los partidos políticos, que son vehículos democráticos, que son plataformas electorales, pero que también deben canalizar los intereses, representar a la sociedad, lamentablemente no son democráticos. Entonces no podemos pedir una democracia como debe ser si es que los propios partidos, instituciones emblemáticas, no lo terminan siendo. Lo que tú has dicho de la decisión unilateral, por ejemplo, es algo que hay que saber en este caso. A mí, por ejemplo, José, a mí me llama profundamente la atención que más allá en que termine el proceso contra Keiko Fujimori, ya olvídate por un momento de lo que la justicia resuelva. ¿No es cierto? Si el financiamiento es una infracción o si el financiamiento ilegal o subterráneo es un lavado de activos. Que resuelva la justicia lo que tenga que resolver. Pero yo le pregunto a los militantes de Fuerza Popular, ¿no les interesa a ustedes saber qué hizo con ese billete Keiko? Porque no me vas a decir que todo ese dinero entró al partido. No entró, pues, al partido. No entró. Entró una parte del dinero. Y me temo que la menor parte. Sin la gente separar. Yo no entiendo cómo uno que es militante de un partido, que está en ese partido por las ideas del partido, no le pregunta a su dirigente, y esa plata que te dieron, ¿dónde está? Es que no le preguntan. Claro, ahí hay que tener... Sí, hay que tener en cuenta algo. Disculpame, Nicolás. En el caso de Keiko Fujimori, de los procesos que tiene, al igual que yo en Tumala con el Partido Nacionalista, estamos hablando de financiamiento privado. O sea, no estamos hablando de financiamiento público. En este caso, en el caso del financiamiento privado, yo lo he sostenido en muchas ocasiones públicamente, el Grupo Especial Abajato tiene un serio problema para aprobar su tesis del caso. O sea, no había un delito en el momento en que ocurrieron estos hechos. Recordemos que incluso remontándose hacia las elecciones de 2006 y las elecciones de 2011, todos los partidos políticos habían recibido dinero de Odebrecht. Entonces, en realidad, acá lo que nosotros podemos advertir es que esto, como tipificación, propiamente como un delito de aportes ilícitos, está dado desde el año 2019 con la ley 30997, que modificó el Código Penal. Y hagamos un poco de memoria, fue la única norma aplicable para las elecciones congresales extraordinarias de los 2010. Claro, pero hay una controversia, ¿no? O sea, sobre el origen legal o ilegal del dinero, ¿no? Porque si Odebrecht tenía un fondo secreto sobre el que no tributaba, que no declaraba a las autoridades ni de Brasil ni de ninguna parte del mundo y que era utilizado para corromper y comprar políticos, entonces el origen sí es ilegal. O sea, en el caso de Odebrecht están fritos, creo, pero en fin, esa es otra discusión. José, te agradezco mucho. Lo que está claro es que así como están las cosas, no pueden seguir, ¿no? O sea, tenemos que ajustar las reglas. Muchas gracias, José. Como siempre, muy gentil. Gracias, Nicolás. Gracias, Dec Insiderio. Gracias.